Buenas tardes, señora presidenta, con su permiso. Adelante, diputado Leónel. El asunto de hoy es por qué nosotros llamamos logros de la Cuarta Transformación y por qué la oposición le llama daños. Justo por eso las condiciones actuales, la coyuntura política está dando una clara ventaja a nuestra candidata, 59 por ciento es el promedio que trae general y 22 por ciento es el que trae Xochitl Galvez. Y lo vamos a ver y eso lo vamos a hacer. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí han estado hablando de la inseguridad, entre ellos de los feminicidios. Y hay alguien, por cierto, que tiene papá ministro, que debería entender claramente que los feminicidios son delitos del orden común. Y por eso… Diputados, por favor, no diálogos. Continúe el orador. Ahorita te tocará lo tuyo, diputado. Sin diálogos, diputados. Le pido, le pido… Por favor, diputados, continúe el orador y diríjase solamente al pleno, por favor. Tu receta política. Sin diálogos, por favor, diputado. Diputado. Es receta política. Ahorita vas. A ver, dicen, hablan de los delitos justo, justo de eso. Habló aquí alguien de Acción Nacional y habló de las masacres y se le olvidó que las dos últimas masacres han sido en Guanajuato, a nadie debe de alegrar eso, pero también se tiene que definir técnicamente el asunto, los delitos del orden común y los delitos del orden federal. Que el presidente, que este gobierno haya decidido hacer una sumatoria general es diferente a las competencias que les corresponden. En Guanajuato, el fiscal tiene 14 años, el secretario de Seguridad Pública tiene 12 años. ¿En dónde está entonces la falla? Y en el asunto económico, pues, ¿qué le pueden decir a los yucatecos? ¿Podrán negar los beneficios económicos que les ha traído el Tren Maya? ¿Lo podrán hacer? ¿Y qué me pueden decir del transísmico? Que por cierto no se menciona. Antier salió una noticia de la sequía del canal de Panamá, justo cuando empieza a funcionar el transísmico, que va a ser la obra que va a lograr superar y sustituir los mecanismos de traslados del canal de Panamá. Estas cosas, como no las dicen, por eso quieren ocultar las deficiencias que ellos han tenido y que ahora se están logrando superar. En economía, en seguridad, en bienestar, en programas sociales. Y también lo haremos ahora que podamos. Vamos a hacer una reforma judicial profunda para que México tenga justicia, aparte de la justicia social que ya les estamos dando. Gracias, presidente.